Bueno, vamos, aguanta un poquito con esto que dices sí, orquesta privada, la que va pa' arriba, ajá La orquesta que va pa' arriba, la orquesta que quiera usted Riva la orquesta que va pa' arriba, riva la orquesta que quiera usted Riva la orquesta que va pa' arriba, riva la orquesta que miente Riva la orquesta que va pa' arriba, riva la orquesta que quiera usted Riva la orquesta que va pa' arriba, riva la orquesta que quiera usted Riva la orquesta que va pa' arriba, riva la orquesta que quiera usted Riva la orquesta que va pa' arriba, riva la orquesta que va pa' arriba, riva la orquesta que quiera usted ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que queráis ver! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que queráis ver! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la que va a parar! ¡Viva lo que es la